¿Quieres ver? Lo pena que cantamos aquel amor, si o no Oye mujer No soy tu tiempo libre Ni tu segunda opción Dame prioridad O si no déjame en pasmo a la mujer Sonamos DJ ¿Y tú me querías? ¿Por qué me mentiste bien? ¿Cuántas veces me decía? ¿Me prometía? Incluso me decían las mil más palabras que te hice a ti Todas tus promesas ¿En dónde quedaron? ¿En dónde quedaron? Con mis ilusiones, dime qué voy a hacer ¡Ahora! Para los panas que han tomado por culpa de John Amare Quiero ver cuándo estamos oyendo a él Los que estamos oyendo, levántame la botella arriba Botella arriba, botella arriba Vamos a empezar a chelas, a chelas arriba, a chelas arriba Lo que decimos, salud por la que se fue Y salud por la que se Es la que te viene si nos gustaste enorme Llegué a pensar Que tan solo es como una mirada Llegué a hacer el amor de mi vida ¡Ahora, D.I.! ¡Dale! Y ahora, más renovado que nunca papá Ya no quiero más padecer Carpecita licor amargo hace olvidar Ya no quiero sufrir, ya no quiero más padecer 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 Escucha muy bien Si tú, si tú ahora eres un amor prohibido Ya no quiero más padecer Ya no quiero más padecer Ya no quiero más padecer Es difícil perder a quien se quiere de verdad Único en la cabeza Se acabó nuestro amor Por ventajito la verdad Vamos a una prueba ahora Vamos a separar, vamos a separar Vamos a una prueba ¿Dónde están los estudiantes? A ver Aquellos momentos cuando escribías De esa carta, ¿sí o no? ¿Por qué te metes en mi vida? Sí, sí Márenos bajos que nunca papá No se les vale total En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito la elbisero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito la elbisero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito la elbisero, maldito papel Vamos a reírse de ella Con carita Jale la carita, no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Jale la carita, no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Adiós me decías ya no volveré Y en el firmamento yo te digo adiós Adiós me decías ya no volveré Y en el firmamento yo te digo adiós Y en tu prisión el progreso En solitario